Hola chicas, como están? Espero que estén muy muy bien y bueno el día de hoy les traigo un video de compras Estas compras las hice en la tienda de Prichos y también tengo algunas cositas que mostrarles de catálogo Y bueno pues vamos a comenzar con este video Y bueno vamos a empezar con las compras que realicé en Prichos Casi no voy a la tienda de Prichos porque el Walmart que me toca pues relativamente cerca pues no está tan cerca Entonces me uní al grupo de chachareras de corazón porque en esa página todas las chavas publican las cositas que van llegando Entonces cuando veo algo que me gusta aprovecho para ir a Walmart Lo primero que compré y la verdad me sorprendió muchísimo cuando lo vi porque pues ya tiene bastante tiempo que salieron Son los organizadores estos circulares de acrílico que de hecho ya les había mostrado en un video La verdad no sé por qué todavía los tengan, a lo mejor todavía tienen ahí en bodega y los sacaron Y bueno pues solamente me traje uno porque ya tengo bastantes, ya tengo como dos o tres entonces solamente me traje uno Otra cosita que también me gusta muchísimo de esa tiendita de Prichos son las chanclas, las sandalias que manejan Ahorita como está la temática verano pues están este diseño de chanclas que tienen como piñas y son en un tono rosadito La verdad les digo estas chanclas me gustan mucho, de hecho ya he comprado varias veces y pues si me duran Obviamente no me duran más de un año, no son tan gruesas entonces pues si yo creo que unos cuantos meses pues si te duran muy bien Y lo que me encanta de esta tienda pues son los diseños que manejan En la parte de abajo vienen las tallas, yo calzo en el número 24 Otra cosita que andaba buscando y de hecho a eso iba a Prichos, compré mis cotonetes Estos son la verdad bastante buenos, son bastante delgaditos pero la verdad siento que es muy buena inversión Y para lo que yo lo utilizo que es limpiarme los oídos o quitarme el rimel de la parte inferior del ojo Me sirven bastante bien, no son tan resistentes como les digo pero para la función que yo los utilizo pues me va muy bien Otra cosita que vi ahí en el estante de papelería, vi estos lapiceros en forma de cactus Son lapiceros de bolsillo, trae dos lapiceros en este paquete y lo que me encanta pues es el diseño que está súper bonito Están súper chistosos y bueno pues para traerlos ahí en la bolsita está súper bien Otra cosita que también compré fue este jabón líquido de la marca Soleil Este lo ocupamos aquí en la casa para ponerlo ahí en el baño para que te laves las manos Este que compré fue en el aroma naranja, la verdad si me gustan, hacen bastante espuma y les digo para tenerlo en el baño Pues la verdad si nos gusta muchísimo y de hecho ya se nos había terminado entonces fui por ese Y otra cosita que también me traje de ahí de Prichos fueron este paquetito de pilas Doble A, estas pilas la verdad pues siempre las compramos ahí, son bastante buenas para el precio que tienen Entonces también me traje un paquetito En Prichos también hay como una sección para mascotas Traje esta correa que es para los perritos Y pues está bastante bien, bastante resistente la cadena Y pues también por $17.90 está súper bien De hecho creo que voy a regresar por más porque yo tengo cuatro perritos Entonces pues yo creo que les voy a comprar a cada uno de ellos una correa de esta Salen bastante buenas, de hecho esta ya la utilicé Ese mismo día que fuimos a Walmart pues saqué a mi perrito Entonces pues si es bastante buena, yo creo que si voy a comprar más Bueno ahora si vamos a empezar con los productos que pedí en catálogo El primer pedido que hice fue en el catálogo de abón Y en el catálogo de abón pedí varias cositas La primera cosa que pedí fue este tónico astringente de la línea Claro Skin Este producto nos dice que tiene aloe vera y extracto de manzanilla Este producto lo que nos ayuda es a quitar el exceso de grasa Para las chicas que tienen piel grasa pues este producto es indispensable en su rutina Y pues es bastante grande, tiene 200 mililitros Me parece que esta es la nueva versión, anteriormente tenía otra presentación Este producto me costó me parece que 40 pesos Entonces pues ya lo estoy integrando a mi rutina Más adelante les iré platicando que tal Y bueno después viendo ahí el catálogo me di cuenta que venía un kit de argán para el cabello Y ese kit constaba de tres productitos Y bueno el primer producto que venía en ese kit es este shampoo sin sal Nos dice que tiene hidratación intensa y que nos ayuda al brillo para el cabello Como les digo esta línea toda contiene aceite de argán Y bueno pues este es el shampoo que venía De hecho este shampoo ya lo estoy utilizando Y pues como les digo más adelante les voy a estar contando que tal me va con este shampoo Porque si es que es demasiado chiquito y bueno para las que tienen cabello muy largo Pues si yo creo que me lo voy a terminar super rápido El otro producto que venía en ese kit es este tratamiento nutritivo Que ayuda a sellar las cutículas y a prevenir el frizz en el cabello Y pues este producto la verdad también ya lo he estado utilizando Aquí no nos dice cuando lo tienes que utilizar Si con cabello mojado o húmedo Pero bueno yo lo estoy utilizando con cabello húmedo Y la verdad si me gusta porque si me detiene como que el frizz en el cabello Me lo deja super suavecito Pero bueno son pocas las veces que lo he utilizado Así es que más adelante si me gusta pues va a salir en un video Y el último producto que igual venía en el kit es esta ampolleta Aquí nos dice que esta es una ampolleta de nutrición caliente Y nos dice que controla el volumen y da brillo al cabello Esta ampolleta tiene 15 mililitros Y bueno yo creo que me va a alcanzar para dos aplicaciones Bueno pues este es el kit que les digo venía en promoción Venía en 100 pesos estos tres productos Así es que no me quise quedar con las ganas Y pues lo pedí Bueno pues de abón serían solamente esos cuatro productos Ahora vamos a pasar a Mary Kay Pedí esta base acabado mate de la línea Aplay Y de hecho de este producto ya tenemos un video Les hice mi primera impresión Si no lo han visto se los dejo por aquí Para que pasen y lo chequen Este producto tiene un precio de 199 pesos en el catálogo También otra cosa que pedí fue mi repuesto de mis papelitos absorbentes de grasa Este producto tiene 75 piezas Y pues saben que me encanta Este producto siento que ya es indispensable Porque me ayuda a que no me salga tanta grasita O si me sale pues quitarme el exceso Así es que este producto chicas Siempre lo van a ver aquí en este canal Y tiene un costo de 65 pesos Mary Kay eso es todo Ahora les voy a mostrar una máscara de pestañas Que pedí en el catálogo de Zermatt Y fue la famosa Drama Queen La verdad es que si tenía bastantes ganas de probarla Porque decían que era demasiado buena Que te dejaba unas pestañotas súper bonitas Y bueno cuando me llegó pues me quedé así media espantada Porque está súper chiquita Para el precio que tiene La verdad es que necesita ser un buen producto Para que lo siga comprando Este producto me costó 130 y tantos pesos 140 y como les digo O sea el empaque está súper chiquito Es una máscara bastante pequeña Que de hecho en mi Instagram Les hice un video de primera impresión Les voy a dejar aquí mis redes sociales Tengo Instagram Y ahí la verdad estoy súper activa Cada vez que me llegan los productos Por ahí les hago como que una primera impresión Si quieren ver mi primera impresión de este producto Les dejo mi Instagram Ahí tengo este video Pero ustedes díganme si quieren una reseña Más detallada de esta máscara de pestañas Y otra máscara de pestañas Que no es de Cermat Es de la marca YM Fue esta que se llama Mirada seductora De este producto ya también tengo Una primera impresión en mi Instagram Por eso les vuelvo a repetir Síganme en mis redes sociales Más en Instagram Porque ahí es donde estoy muy activa Y bueno pues este producto lo compré En Chedrawe y me costó 30 pesos Y bueno la última comprita random Es de la página de Wish Y en esa página me encargué unas pestañitas Aquí ya me llegó el paquetito De hecho estas pestañas ya las utilicé Porque desde que me llegaron la verdad Al verlas me enamoré de ellas Están súper bonitas Y bueno son estas Aquí ya le falta una Porque se las regalé a mi hermana Pero aquí están los 4 pares Son 5 pares que vienen en total Este paquetito de pestañas Me costó 30 pesos Este es el modelo Por si les interesa De todas maneras Trataré de buscar el link Y se los voy a dejar en la cajita de información Por si les gustan Pues puedan adquirirlas Y bueno chicas Pues eso ha sido todo por este video de compras Espero que les haya gustado En la cajita van a estar mis redes sociales Por si gustan seguirme Bueno pues nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video Chau